Hasta el comienzo es improvisación, nunca, esto es igual. Bueno, te dejamos. Cuando me visto de negro, y a la gente de Junín, qué sé yo, como lo que digo en Brasil, el show está fellado pero el corazón está abierto, así que ya voy a volver. Bueno, los entendidos seguramente ya saben de quién estamos hablando y quienes no, les digo que ese arte que puso allí, en esto que estamos escuchando, le pertenece a Carlos Buono, que como él dijo, nació en Cosquín, su papá periodista, en Junín, perdón, dije Cosquín, y bueno, un día le gustó una cajita negra que no sabía lo que tenía adentro, descubrió que era un bandoneón. Hola Carlos, buen día. Hola, qué tal, María Hermiña, bien, bien, bien. Bueno, Carlos Buono está por acá. Después ya más al final voy a contar por qué lo conocí y vamos a compartir algo muy lindo. Pero, qué placer, qué placer, Carlos, toda esta historia y esta historia de trabajo, de esfuerzo, de resultados, pero también de humildad. Pude conocer a una persona que podría adaptarse de todo lo hecho y se aferra a preguntar al otro si está en el buen camino. Creo que eso lo heredaste un poco de los valores de tus padres, ¿no? Sí, sí, el viejo era así, sí, sí. Mirá, yo hoy justamente a la mañana me desperté, bueno, después me fui a tomar el café, y estaba leyendo nada que ver, pero unos comentarios de un músico joven, no es acá, es el interior. Sí. Y, no, no, un poco en relación a lo que estás diciendo vos, yo no sé qué tipo de humildad tengo, no, pero sé lo que es luchar. Y me llamó la atención la forma y el enojo y el encono con que hablaba lo difícil, lo que es transitar todo el camino de músico, y yo le decía, he comentado a mi mujer, la pintora, como decía, le comentaba, claro, es el error de muchos músicos jóvenes que creen que esto es fácil. No, no es fácil, lleva mucho trabajo y lo que no es bueno es el encono, el enojo contra las situaciones, hay que arremeterlo, hay otra. Claro, y... No existe otra forma, no solamente el estudio y tocar bien, sino que el camino hay que prepararse, es duro, pero es muy lento. Me gustó eso porque, perdóname, Carlos, me gustó eso porque sale de tu estómago, muy lindo, sale de acá abajo. Anoche terminaba el show y le digo, mirá, mañana me llaman para el reportaje, todo, viste, porque me pone contento todo lo que va ocurriendo. Y me dicen, vas a cumplir 81 años, te estás por ir a Rusia de nuevo, y te ponen, te siguen, te seguís siendo feliz cuando terminás un show en San Telmo. Sí, 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 y llegué a casa, te lo juro, porque con vos tengo, los oyentes que me perdonen, quizás con María Hermiña, ya somos carne y uña. Y vos sabés que llego a casa y me encuentro con una nota en el WhatsApp de la Embajada de Austria, que quieren que para ir a tocar en una recepción. Y a mí me pasan cosas así, y a veces ni me doy cuenta. La que se asusta un poco es mi mujer. Nana. María, la petiza se asusta un poco. Me cambiás tan, parecés que tuvieras 20 mujeres, le decís, mi hermana, la pintora, Nana, la petiza. Nana es porque yo a veces le digo, hermana, Nana, entonces quedó Nana. Y a veces cuando tengo una vecina, que acá es la zona donde yo vivo, es muy tipo provincia, es Cajerata, y a veces llego y como llego cargado con bolsa, digo, madre, entonces la de enfrente le preguntó el otro día a mi mujer. Dice, su suegra vive en casa. Uy, mi suegra en casa. Somos gente grande. Yo me río, me encanta. Qué lindo, qué lindo. Yo creo que todo esto que te ha pasado, también te ha pasado, además de todo tu talento, tu virtuosismo, tus valores, porque tenés una Nana al lado, ¿no? Sí, yo ni lo dudes, ni lo dudes. Pero quizá también el hecho de ser provinciano te ayuda a ver todo de otra forma, porque en Buenos Aires cuando yo llegaba y empecé a estudiar con Calixto Zayab, después entré con Gobi, que era todo... Yo tenía 18, 19 años. No era fácil, aparte me encontraba con monstruos, ¿viste? Claro. Y en esa época ya lo conocí a Salgan, lo iba a ver a una buate que se llamaba Jamaica, frente a la calle Florida, por la calle Paralela, y ahí tocaba el quinteto de Astor, tocaba Mijanovic, tocaba Salgan, lo que menos me imaginaba yo que después, al pasar de los tiempos, iba a integrar en esta orquesta. Nunca, pero yo sabía que este asunto era de mucho esfuerzo. Y la petita, la petita de esas mujeres que cuando... Bancadoras. Sí, cuando dudé de hacer un trabajo, que me acuerdo, era el primer trabajo con la Sinfónica que hacía en Europa, me acuerdo, dejé el bandoneón arriba de un sillón y digo, no, esto no lo puedo hacer. No, esto no lo puedo hacer. Y a la mañana me colgó un cuadro con letras rojas que decía, sin coraje las otras virtudes no tienen sentido. Ah, qué hermoso, lo quiero en mi casa. Qué sabio. Y entonces, ¿viste? Y entonces dije, ahí fui. Y... Pará, pará, porque esto hay que mencionarlo. Sin coraje las otras virtudes no tienen sentido. No tienen sentido. Qué maravilloso. Yo le pregunté, ¿de dónde lo sacás? No sé. Pero algo había leído y se me ocurrió. A lo mejor hice cambiar algunas palabras. No sé, no se acuerda. Sin coraje. Las otras virtudes no tienen sentido. Y es verdad, no porque yo sea o no sea un tipo virtuoso, pero hay esa parte de inconsciencia, de coraje que te hace falta. Yo me he ido a tocar, yo toqué con la ópera de Kohl en Alemania y en Frankfurt también, y después la ópera de Roma, y me fui solito, solito, y te cuento, ¿puedo contar una o dos? Sí, pero tenemos tiempo, contá. O sea que estar en la ópera de Roma no había sido fácil. Yo me había ido ya haciendo una figura en Brasil con una noche en Buenos Aires. Llegaba ya más o menos 15, 20 giras, donde se ve figuras como Melita Baltar, la vieja, poder estar invitado, cope. Pero llegué allá y no era nadie, viste, en la ópera de Roma. Entonces hice todos los trámites, empecé a ensayar, y querían que el bandoñón sonara a bandoñón como sonido representativo de Buenos Aires, pero que no sonara mucho a tango. Imposible, vos metés tres notas y en el último ensayo se me acercó un señor, estábamos con la orquesta en un descanso, y un hombre de edad me dice, bueno, a sonare, a sonare como tú lo sentís, que a sonara, que tocara como yo sentía con el cuore. Claro, claro. Capisce, capisce, a sonare così. Capisco. Y después. Y yo le digo a un tipo que estaba atrás, un violoncialista que era italiano, pero nacido en Uruguay. Y le digo, ¿quién es este? Dice, uno de los músicos, musicalizadores de, ay, de este, Enrio Morricone era. No. Mirá vos. Mirá vos. ¿Quién es? Enrio Morricone. Y yo casi me muero. El autor de la misión, la película de la música. Exactamente. La más conocida, digamos. El que hable es Marcos, te lo presento. Ah, hola, Marcos. Mi compañero del alma. Un placerazo. Y perdón por el, la lentitud en acordarme, lo que pasa es que me levanté hace un rato, vine del show y me miré dos series y te... Ah, mirá. Sí. Y te hago una pregunta. ¿Cómo? Me da vuelta y me dice, ¿qué es este? Enrio Morricone. Casi me dice, ¿sabes cómo toqué a la noche? Toqué como abandonado. Y claro, claro, estabas liberado. Aunque... Sí, me han pasado. Y en la ópera de Kohl, era una orquesta sinfónica impresionante, y yo tenía que tocar con una pianista alemana que era Ulrich Payer, se llamaba. Y tenía que hacer Oblivion y tres minutos con la realidad. Ajá. Y tocamos Oblivion, era el ensayo, primera toma, y cuando termino de tocar, esto te lo juro, porque no es que vamos a sacar chapa acá. Y comenzaron a aplaudir con los arcos sobre los instrumentos, viste los muchos. Yo, viste, no lo podía creer. Y un poco después, tocando con la sinfónica, ya sea la juvenil de Santa Cruz, de la Sierra, o en Bolivia, o en Alemania también, o en Armenia, en la ópera de Yereván, o con la sinfónica de Yereván también, me di cuenta que a lo mejor el misterio de todo esto era tocar los arreglos míos con sinfónica, pero tocando como si estuviera tocando en un boliche de Santelmo. Claro, claro. Y es ahí, es ahí donde me di cuenta, y a veces se lo comento a los músicos jóvenes, no una cuestión demostrativa de todo lo que uno conoce, sino apelar más a lo que siempre van a esperar del argentino que va a tocar tango. Claro. Que sea natural, que sea fresco. Pero además vos el otro día, déjame que cuente y después vamos a develar el misterio, yo acompañé a una queridísima amiga y una gran cantora a una grabación con vos, y en algún momento vos dijiste algo que a mí me quedó grabado, entre la perfección y la emoción, hay que dejar la emoción siempre. Sí, no lo dudes, eso es algo, hay un dicho, a mí me gusta leer mucho, hay un dicho de Duke Ellington, que es el hijo el que lo escribe, y hay una parte donde dice, la gente escucha lo que ve, la gente escucha, y yo dije, ¿cómo? La gente escucha lo que ve, no es que no hay que saber tocar, no es que no hay que estudiar, no, 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 todo eso sí. Pero arriba del escenario, la gente escucha lo que ve. Mira. Y es una gran verdad, es una gran verdad. Y lo tenés que hacer naturalmente, y tiene que fluir, si no, no, bueno, yo lo practico todo, lo diga, porque a mí me gusta cocinar, que la gente bien, seguimos siendo tanos que nos sentamos, mis nietos, yo y mi hijo, que vivimos todos juntos con mi mujer, comemos todos juntos, nos sentamos en la misma mesa. Qué lindo. ¿Y vos cocinás cuando estás en casa? ¿Eh? ¿Y vos cocinás cuando estás en tu casa? ¿Cómo? Oye, estoy preparando unos ñoqui tucope. Oh, y yo tan lejos. Sí, y ahora me dice, ahora me dice Mari, y nada más, pero digo, sí, bueno, está bien, le voy a poner unas albóndigas. Contame, contame, Carlos, contame cuando tuviste que dirigir la orquesta, creo que sinfónica, corregimos, de Rusia, y te trajeron, bueno, como los directores, el lugar donde sentarte, donde pararte, donde dirigir, y vos dijiste, espérate, no, algo mal, claro. Y cómo fue eso, contanos. No se cansan los docentes, no. Tu compañero ahí tampoco, ¿no? No. Estoy atento, estoy atento. Bueno, mirá, el asunto fue así. Primero comenzó, lo cuento rápido. Yo estaba en el baño, tranquilamente, pero empezó a afeitarme y yo en el teléfono. Yo no soy muy amigo, pero me fijo y es un mensaje. El mensaje decía, trataríamos, tenemos necesidad de comunicarnos con el agente de Carlos Bruno por una actuación en Rusia. Yo dije, tú, una cargada. El agente soy yo. Este joven me dice, papá, tenés cuidado, que vos contestás todo. Claro, claro, claro. Entonces, se lo pasé a mi productor en el exterior, que es un brasilero, Polarian, que es... Somos amigos no por la música, somos amigos porque nos hicimos amigos y él es el productor de Caetano Veloso, Roberto Caetano Veloso, un Eli Regina, un monstruo. Y entonces me dicen, ah, no, quedate tranquilo, yo averiguo, pero es una broma. Me llaman a los diez minutos y dice, es en serio. En definitiva, apareció en Rusia con el Noneto. Entonces, me habían dicho, la hija de Rostropovic, me dijo, no hay directores, no quieren dirigir tango porque no les gusta. Y dicen, no, lo ven como que... Yo les mandé temas, viste, todas las orquestaciones mías y había temas como Oblivion, Libertango, todo eso no es complicado para ellos, pero había temas también de Salgan, había temas de Troilo, había temas de Walter Rivo. En definitiva, digo, no se haga problema, yo conduzco yo. Lo había hecho en la Sinfónica de... Una examen de Yereván. Pero, viste, los músicos rusos, lo primero que me dice el... El intérprete. El Coribot, el Yeribot, que no me acuerdo, que es el... El intérprete. El traductor, me dice, mira, tenga cuidado porque los músicos, los directores no tratan muy bien a los músicos, hay una forma muy ruda, el tipo era un argentino, hay una forma muy exigente, muy ruda de hablarle, como es el ruso, digo, que ese tranquilo, usted me traduce así, me puse adelante, la orquesta estaba en todo serio, y le digo, bueno, me faltaba que le dijera descansen, viste, por eso no, te juro, viste, son hermosos, la verdad que son muy divertidos, viste, dejando de lado las situaciones de guerra, porque en los países la gente, la gente, ¿no? Sí, exacto. Y le digo, así empecé, digo, usted traduzca, digo, si hospedan ustedes un director como los que están acostumbrados, no lo van a tener, se quedaron, viste, digo, yo soy un director sin generis, pero de tanto conozco, y los músicos que traigo mío conocen mucho, nos vamos a guiar por los gestos, las manos, eso se lo voy a enseñar, tenemos dos días nada más de ensayo, y tocamos, pero hay una sola cosa que tienen que aprender, y te lo juro, le dije así, le dije, tipo, usted traduzca bien, si no se vienen a divertir, este es el momento de irse, no sabés cómo se pusieron, porque tocan, tienen un feeling, yo había tocado con músicos en Serbia, también toqué, cuando toqué en Serbia con la sinfónica, los músicos, la mayoría son gypsy, todo descendiente de gitano, viste, tiene una rama, la cuerda es impresionante, son músicos de primerísimo nivel, ¿sabe qué?, leían todo, y empecé a comer un cigarrillo, a tomar un café con ellos, las pequeñas cosas que el argentino domina en el sentido de que les nacen naturalmente, éramos como chancho del pueblo. Y con Riu, ¿cómo te contactaste? Ah, y termino el otro. Ah, sí, perdón. Y cuando me trajeron para dirigir ese, una terrible tarima para posar los brazos, digo, no, o sea, dirijo desde el bandoneón, y eso le encantó, con pierna arriba. Un maestro concertino sería. Exacto. Y, ah, y inclusive hablé con el maestro concertino, con el violinista, y le dije que no, que no lo tomara mal, que iba a realizar la tarea, sí, no. Y con Riu fue, yo salía del Piazola tango y estaba haciendo la dirección musical y me, me, me tenía un, tenía una grabación al día siguiente, si no lo dejo el bandoneón, pero, eh, lo puse en el auto. Cuando estacioné para el Luna Park, que me invitó mi productor, eh, Manuel Polarian, que lo había traído a Brasil y a Buenos Aires, a Riu, digo, hice diez metros, digo, no, el bandoneón adentro del coche no lo dejo, digo, me llegan a robar el... Claro. Y no hay estación, no hay estación. Perdón, perdón, una, 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 una preguntita ahí en el medio. Sí. ¿Tenés un solo bandoneón? No, tengo dos. Ah. Tengo uno, que es, eh, un color amarronado, que ese me lo compró mi padre, eh, acá, cuando yo estudiaba con Calixto Sallaro, y después tengo el negro, que es el que uso más ahora, que lo castigo, pero tiene, tiene un aguante impresionante, y ellos me lo regalaron, me lo regaló una cantante, eh, acá de, de Buenos Aires. Bueno, perdón la digresión, pero... No, no. Y entonces llegaste a Lunapar. Llegué a Lunapar y bajé con el bandoneón. Sí. Entonces yo estaba ahí y todo, y en un momento alguien, creo que era el, creo que es el doctor de André Riu, que es un, un brasilero, pero habla español bastante bien, me dice, un bandoneón, sí, y le dicen algo en holandés a él, y él displicentemente, se ve que le ha dicho a él, se puede tocar algo, digo, sí, así con el brazo. Yo saqué de los bandoneón, estaban todos cenando en el, en una, en cuatro o cinco mesas inmensas en el Lunapar. Había terminado la función. Y yo empecé, empecé a, hábil, porque en todo esto no hay que olvidarse nunca que todo es un show, todo es un show. Absolutamente todo, el Colón, San Telmo y la plaza en frente de mi casa. Todo forma parte. Y entonces arranqué por la llamada que tiene con, adiós no, nino. Porque estaba en una cena. A los diez segundos había un silencio, seguí, seguí, terminé, enganché con Viver Tango, y bueno, y cuando terminé veo que mi aplauso, bueno, y veo que mi, este hombre, el productor, Manuel Poladiana, habla con él y saca en un teléfono el almanaje y marcaba. Y le digo, Manuel, le digo, ¿está marcando la gira? Y le digo, me hacía un comentario, estaba ahí, de holandés, nada. Y me dice, no, ¿para dónde vas vos? No, ¿cómo para dónde vas? Y dice, ya no te cuento. Terminamos, lo saludé y cuando íbamos para afuera me dice, bueno, tenés ocho conciertos en Maastricht, en Holanda, con él, ya te arreglé el dinero. Y cuando me dijo el dinero me dice, ¿estás contento? Y digo, sí, digo, ¿qué te parece? Diez días yo, y con los viáticos. Y yo, no, y lo que me va a pagar. Y dice, no, eso es por día. Uh, que sí me muere. Y mi casa, ese café, la llamé a la petita que estaba arriba, lo llamé a mi hijo y digo, pasa esto, ¿qué hacemos? Y mi hijo me dijo, el tren pasa una sola vez, viejo. Ah, qué bueno. Yo me quedo con mami, te cubrimos. Bueno, al otro día me saqué un hotelito allá por el lado de Cariló, me fuimos con Mari, la petita dormía, y yo me escribí una guía. Tenía cuatro días, me escribí una guía y me fui. Claro. ¿Qué proyectos tenés ahora? Te volvés, ¿no? Te llamaron de nuevo Rusia, te han entendido. Exacto. Primero tengo Santa Cruz de la Sierra con la Sinfónica Juvenil. Sí. Estoy viendo si hay algo en Brasil, y en noviembre que me quedé helado, de nuevo la hija de Rostropovic dice que quiere tenerme en Moscú de nuevo, con el Doneto, y me ponen esta vez la Sinfónica, no la Stravinsky, sino la Sinfónica Estatal Rusa, porque voy a tocar en el Teatro Conservatorio Nacional de Moscú, al lado del Bolsón. Oh, Dios mío. ¿Cómo se me está por terminar el programa? Quiero contar rápidamente. No, perdóname, cablo tanto. Y a los... Perdónenme, que es una ciudad que adoro y me la pasé hablando. Y ya vas a venir, porque vos te contamos que hay una amiga nuestra, loca como pocas, que está haciendo un teatro, así que te vamos a invitar. Claro que sí. Bueno, y con quien hiciste una cosa maravillosa, es con Gaby Estrada. No, eso me llevé una... La verdad, que... Y yo se quedó sorprendida, porque un día llegué en el show, me encuentro con un e-mail a la noche, y le contesté enseguida. Sí. Y yo que... Viste que tenía tanta alegría y tanto empeño en hacer algo. Sí. Y la verdad que con Gaby... Bueno, Gaby Estrada, salió una cosa muy... Y ustedes son dos personajes cuando se juntan. Si te parece, para despedirte, echamos a andar eso que hicieron, ese juego hermoso que hicieron entre vos y Gaby. ¿Puede ser? Sí, nos divertimos muchísimo. Y gracias, gracias por estar, gracias por lo que sos, gracias por lo que serás, gracias. Y perdónenme, heredé de mi viejo... ¿Me da un micrófono? No será la última vez, ya hablaremos. Gracias, Carlos Bono, gracias. Chao, linda. Chao. Un beso a Nana. Ana. Tus ángeles irán, el salmo del alcohol, igual que palomares, tus teclados se abrirán. Y en todo habrá un temblor de más allá, mi loco abandoné, un ladrón de sombras de mujer. Tu nácaro se robó, las lunas que no están, y un reo lucifer, te echaba en tu frasear, compadres guagnerianos, que aún te sangran por la voz. Gaby Estrada, Carlos Bono, un adelanto de lo que se viene. Gracias.